¿Cuáles son las principales causas de consulta por dolor? Problemas degenerativos de la cadera, la coxartrosis, problemas degenerativos de rodilla o de hombro. También los problemas de tipo metabólico, las neuropatías metabólicas, sobre todo asociadas a diabetes mellitus de manera más frecuente. También las neuralgias craneofaciales, que ya les mencioné, la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringeo y otras que llegan a presentarse, pero que son todavía mucho menos frecuentes. Y el dolor de tipo vascular, llámense pacientes con problemas de insuficiencia arterial, de diferentes etiologías o problemas también de tipo venoso. Siempre que tenemos un dolor debemos acudir al médico para que nos estudie, para que vea cuál es la causa, para que determine, de acuerdo a los estudios convenientes, cuál es el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico se establezca un tratamiento adecuado. Cuando nosotros decidimos automedicarnos, muchas veces pasamos por alto enfermedades que al principio pueden tratarse correctamente y después las dejamos evolucionar cuando ya se han complicado gravemente. Entonces yo creo que es muy importante que no nos automediquemos y para cualquier tipo de dolor que se presente, sea leve, moderado o severo, acudamos oportunamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!